En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Jesús y María viene a caminar a nuestro lado y a alejar de nosotros todo miedo, toda oscuridad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la tercer de ese mismo día, en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron, para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca, caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Jesús camina sobre el mar encrespado. Jesús siempre se acercará a nosotros y para llenarnos de paz nos dará una prueba de que ha vencido la muerte, de que está vivo y resucitado, calmando las aguas agitadas. O si no se calman las aguas, prevaleciendo Él a pie firme sobre esas aguas turbulentas, queriéndonos decir, yo soy más que sus miedos. Yo estoy por encima de toda tempestad. Si fijan la mirada en mí, podrán ustedes también triunfar sobre esas turbulencias. Pidámosle al Señor que este hermoso relato hoy, en día sábado, de la mano de María la Virgen, nos ayude, como lo hiciera la madre del Salvador, a confiar siempre en Dios. Especialmente en los momentos de turbulencia, donde arrecia la tempestad y donde podemos soborar por el miedo, la angustia, la depresión o cualquier otra situación que sea desbordante según nosotros. Que el ejemplo de confianza de la Virgen nos ayude también a reconocer que es Jesús el que camina sobre esas aguas revueltas para infundirnos la calma y la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que calma toda tempestad, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!